La palma, la palma, el loco igual Y todas las palmitas de arriba, la palma, la palma El tema que sigue se llama, tu revivito Va dedicado para todas las... Viva loco, para todos los guayos Y esto empieza así, a ver Ahora va, escúrzame guachín Quiero escuchar las palmitas bien arriba, a ver Si se acuerdan de esto Lo cantamos todos juntos, a ver ¿Cómo empezaba? Ey, pibito, ey, pibita Corre, quita, alcanza, rey loco igual ¿Cómo? ¡Saltando, mierda! Corre, quita, alcanza, rey loco igual Ey, pibito, ey, pibita Corre, quita, alcanza ¡Ay, que no salta, se la come! Ey, wey! Y todas las vagas, sacó la palma, la palma, la palma, las palmas Everybody's the Rinvesting Qué no salta, se la come! R저o Ey, pibito, ey, pibita Corre, quita, alcanza, rey loco igual Ey, pibito, ey, pibita Corre, quita, alcanza, rey loco igual Agitando la lata en la esquina me paso rey loco, rey loco muy duro Dando la nata en esquina me paso, rey loco, rey loco, muy duro Hagan un paso, hagan un paso, un paso, un paso ustedes a ver Voy caminando, voy caminando, voy caminando y lo veo a él Soy mi rico puto desgraciado